Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, pues nuevamente nos vemos aquí en este Facebook Live de esta semana. Tuve una pequeña demora, pero bueno, pues ya estamos aquí para platicar sobre algunos consejos, que como ya vieron al título de esta plática, vamos a ver unos consejos donde les voy a decir cómo pueden hacer ustedes para lucir cómodas, disfrutar sus vacaciones y por supuesto lucir hermosas en un destino tan padre que la verdad es que a todos nos gusta, que es la playa, ¿sí? A veces entendemos que la playa, bueno, pues son vacaciones para relajarnos completamente, incluso hasta nuestra imagen luce totalmente desarreglada, pero pues eso no necesariamente debe ser así, ¿sale? Entonces está padre que nos relajemos porque pues vamos a cambiar de rutinas, no sé, pero pues ahora sí que la imagen no la podemos sacrificar, ¿sí? Porque bueno, finalmente es nuestra carta de presentación para cualquier cosa, ¿sí? Y la verdad es de que hay muchos destinos turísticos que como te ven, bueno, no específicamente los destinos turísticos, sino la verdad es de que así como dicen, como nos ven, pues nos tratan, ¿no? Entonces, bueno, pues en la playa seguramente ustedes han de decir, ay, me voy a ir a relajar y olvidar del glamour y de todo. Está bien, sí, pero bueno, pues hay diferentes maneras, ¿sí? Entonces yo les voy a decir algunas para que pues ustedes puedan sacar provecho de todo esto que les voy a compartir hoy, ¿sí? Entonces, bueno, pues también les pido que las que se unan o, bueno, vean este video después, pues porfa, ayúdenme a compartir. Me encantaría, pues ahora sí que llegar a más chicas, ya saben, el objetivo, uno de los objetivos de estas pláticas es, pues ahora sí que más chicas se unan, ¿sí? A esta comunidad de chicas divinas por siempre, ¿sí? Porque, bueno, pues ahora sí que en estas pláticas seguro aprenden mucho o cosas que a lo mejor tenían duda o algo, bueno, pues seguramente en pláticas como estas ustedes pueden, pues también, pues ahora sí que ahondar más sobre el asunto del tema de la belleza, de la moda, del glamour, bueno, pues es que si es que así les gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a compartir yo mientras en el grupo privado de Facebook que tenemos, ¿sí? De divina por siempre y en lo que se unen otras más, este, pues vamos a empezar ahora sí con esta plática, ¿sale? Y bueno, pues me gustaría saber si alguna de las que están aquí o, bueno, que vean si este destino de la playa es su próximo, este, lugar para vacacionar, bueno, pues pensando en ustedes y que ahorita el calorcito está súper rico para disfrutar de este maravilloso clima que es en la playa, ¿sí? Bueno, pues lo puedan hacer de la mejor manera, ¿sale? Y bueno, pues ya lo tenemos aquí, ya está listo y ahora sí vamos a empezar, ¿sí? Una disculpa por esta, este pequeño atraso que tuvimos, pero bueno, pues a veces, este, el tiempo, ¿no? Por más que quiero, este, apurarme y todo, bueno, pues la verdad es que el tiempo luego me come, pero bueno, pues ahora sí que finalmente vamos a empezar, ¿sale? Entonces, bueno, pues como ya les había dicho, hoy voy a compartir con ustedes alguna serie de consejos, ¿sí? Para que, bueno, pues la estancia en la playa o bien a lo mejor puede ser estar en un lugar caluroso, ¿sí? Porque pues ahora sí que el calor, ahorita en verano, pues es creo que en todos lados, entonces ustedes van a viajar específicamente a la playa o bien algunas cosas pueden servirle para algún lugar que ya sea como más también caluroso, no precisamente la playa, pero que haya calor. Yo creo que estos consejos también les pueden venir muy, muy bien, ¿sí? Y bueno, pues lo que quiero es de que ustedes luzcan divinas por siempre, ¿sale? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa cuando las mujeres decimos, ay, me voy a ir de vacaciones? ¿A poco no pasa por su mente, voy a llevar esto, esto, esto y lo mete en la maleta y hace otra maleta y nos salen mil bolsas, ¿sí? Con muchas cosas que a lo mejor no llegamos a usar o a lo mejor son cosas que la verdad es que ni al caso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que a veces hasta gastamos de más porque decimos, no, ¿y qué tal si lo voy a usar? O ¿qué tal si se me ofrece o algo, ¿no? Y la verdad es que a veces, como siempre les he dicho, ¿no? Hay prendas básicas, incluso ahorita para la playa hay prendas básicas, accesorios básicos que teniéndolos de verdad y sabiendo, como les digo, combinar, o sea, que entre ellos puedan combinar ya sea colores o estilos, pues la verdad es que no necesariamente tenemos que hacernos de mil cosas, ¿sí? Para que a la menor hora decimos, digamos, ay, pues este, pues ay, lo voy a guardar para las próximas vacaciones o a ver, ay, déjalo, a ver cuándo se me ocurre usarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo precisamente es de que compremos algo, ¿sí? Y lo vayamos a usar, ¿no? Porque pues ahora sí que digo, a veces la cartera lo resiente mucho cuando gastamos solamente por gastar y pues ese no es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, para la playa o bien para algún lugar caluroso, ¿sí? La ropa relajada, ¿sí? Debe ser así como la básica, la que ustedes deben llevar, la ropa ajustada, la verdad es que no nos va a ayudar en mucho, al contrario, nos va a hacer sentir muy incómodas. Entonces, bueno, pues ahorita aquí lo que queremos es obtener un estilo, ¿sí? Que vaya, pues ahora sí que de acuerdo al lugar donde vamos, haga o no haga calor, pero pues ahora sí que el ambiente sea húmedo, ¿no? En realidad es este lo que queremos, ¿sí? Para que, pues ahora sí que nos sentamos, como les digo, cómodas y disfrutemos la estancia en el lugar, ¿no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es darles una guía básica, ¿sí? Para que ustedes puedan ahora sí que tomar en cuenta algunos puntos, si es que así les gusta o no, ¿sí? Pero pues ahora sí que ya sabemos que para la playa lo común, pues es el traje de baño, ¿sí? Siempre y cuando sea de acuerdo a nuestros gustos, ¿sí? Porque, bueno, pues hay de trajes de baño a trajes de baño, no todas tenemos el mismo gusto específicamente en esta prenda que llevamos las mujeres, entonces el traje de baño es súper básico, yo creo que es lo que tenemos que echar primero en la maleta, ¿sí? Y bueno, pues también pueden ser algunos shorts o vestidos largos, ¿no? Pero bueno, pues esto es así como de manera muy general, ¿no? Entonces como yo les quiero, ahora sí que otra vez hacerles hincapié en que la imagen personal que nosotros proyectamos, pues puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces ahorita vamos a tocar varios puntos, ¿sí? Donde ustedes van a ir conociendo, ¿sí? Que es lo que deben de tomar en cuenta cuando ustedes elijan viajar a la playa, ¿sale? Entonces, bueno, lo que sí les digo es de que ustedes deben tener en cuenta que no es lo mismo vestir aquí en la ciudad, ¿sí? Y bueno, pues en la playa, ¿no? Porque a veces confundimos un poco esa parte, nos maquillamos incluso igual, nos peinamos igual y pues la verdad es de que son cosas muy, muy diferentes y la verdad es de que muchas tendemos a caer a veces en ese error de que nos sentimos ya tan, ahí está, acostumbradas a lo mejor a nuestros jeans súper, súper ajustados o a lo mejor a nuestro maquillaje, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que en la playa de verdad, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que en la playa se sigue un código, ¿sí? De etiqueta, ¿sí? Y también, bueno, pues hay ocasiones en las que a lo mejor amerita también vestir formales, ¿no? O bueno, este casuales elegantes, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que llevar, ¿no? Porque bueno, cada quien es libre de usar lo que quiera, pero pues sí tenemos que tener en cuenta que para todo hay un código de vestimenta, ¿no? Entonces ahorita en la playa, pues tenemos que seguir algunas consideraciones, ¿sí? Para, pues ahora sí que lucir lo mejor posible, ¿sí? Y pues ahora sí que, como les digo, siempre, siempre cómodas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar a, con las, los puntos que les he preparado para que ustedes eviten malos momentos y como les digo, algunos tratos descorteses, como les digo, hay algunos destinos turísticos donde el trato, a lo mejor a veces como, como les digo, como nos ven, pues así nos tratan, ¿no? Entonces hay que tratar de siempre cuidar nuestra imagen, incluso en la playa, ¿sale? Entonces, bueno, el primer punto que yo les sugiero siempre, siempre, y a lo mejor es lo primero que van a echar, es de que las prendas que ustedes lleven sean más sencillas o cómodas, ¿no? Es decir, un poco holgadas, de texturas más, este, ligeras y sobre todo colores, pues claros, ¿no? Aquí los colores oscuros, pues la verdad es que no nos van a ayudar de mucho, ¿sí? Entonces aquí lo que más les recomiendo que ustedes echen siempre en su equipaje, pues sean, pues así como blusones, este, salidas de baño, ¿sí? Puede ser a lo mejor de manga larga para, pues así que proteger la piel del sol, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, aquellas chicas que son de pieles muy sensibles, pues la verdad es que aunque ustedes a lo mejor quieran así lucir al súper traje de baño que les ha encantado, pues a veces no se puede, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que ustedes deben de pensar siempre es en su salud, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Porque la verdad es que la salud es muy, muy importante, entonces ¿para qué van a estar luciendo el súper bikini, todo escotado, todo destapado y a lo mejor al rato van a estar con la piel que ni la aguantan, ¿no? Entonces tratemos de considerar eso, entonces yo creo que las camisolas o blusones relajados, este, texturas ligeras, pues puede ser la mejor opción, ¿no? Entonces los tejidos frescos, pues definitivamente tienen que echar algunas prendas, no sé cuántos días ustedes quieran irse, pero lo que yo les aconsejo siempre es de que la ropa que ustedes vayan a meter en su equipaje combine entre sí para armar diferentes combinaciones, ¿no? Entonces pues aquí, como les decía, las prendas ceñidas definitivamente no van para la playa por el calor, ¿no? Porque imagínense, hasta se pega, ¿no? Entonces es muy incómodo, la verdad es que anda uno muy incómodo y pues mejor evitemos esos momentos como les dije, ¿no? Y bueno, pues aquí definitivamente el traje de baño, pues debe de ir siempre, ¿sí? Y algunas prendas a lo mejor que puedan permitir llevarlo con él, ¿sí? Como los shorts, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Pero aquellas prendas que les permitan moverse con mayor seguridad, ¿sí? Y pues por supuesto no sentirse nada, nada incómodas, ¿no? Ahora las sandalias, ¿no? Las sandalias pueden ser a lo mejor las que son para ir a la alberca o bien sandalias también, por ejemplo, de tacón, ¿no? Entonces aquí lo que es muy importante ir siempre, siempre con sandalias, no pisar nunca descalzos porque, bueno, pues a lo mejor el lugar donde pisemos no está tan limpio o bien por el calor simplemente imagínense pisar el suelo no sé a cuántos grados, imagínense, o sea, pobres pies, ¿no? Entonces ahí tratemos de cuidar siempre nuestros pies del calor, ¿sí? Y escoger unas sandalias sencillas y cómodas, por supuesto, ¿no? Ahora otro elemento que ustedes no deben dejar de meter en su equipaje y yo la verdad es que lo primero creo que meto antes que el traje de baño, pues definitivamente es el sombrero o alguna gorra, ¿no? Este accesorio definitivamente es un accesorio perfecto para obtener nuestro nuevo playero, ¿sí? La verdad es que yo les aconsejo que sean de esos que cubren totalmente la cara, incluso hasta los hombros, o sea, que están así grandes, ¿sí? Porque la verdad es de que el calor en la playa es demasiado, ¿no? Entonces a mí la verdad no me gusta mucho y por eso elijo así algo que me cubra definitivamente y con eso me sienta yo segura de andar en el calor, ¿sí? O este, bajo la exposición, ¿no? Porque como les digo ahorita el sol está súper fuerte, los rayos ultravioleta, pues imagínense el daño que pueden provocar, ¿sí? Entonces, pues aquí definitivamente los gorros, los sombreos con viseras amplias, pues yo creo que es la mejor alternativa, ¿sí? Y pues por supuesto no se olviden de su protección solar tampoco, pero el sombreo de verdad les va a dar un toque muy muy padre a su outfit playero, ¿sale? Ahora también los pareos son muy padres, ¿sí? Sobre todo porque pues así que pueden usarlo solamente cubriendo a lo mejor su, este, no usar un vestido completo, puede ser, pero el pareo es así como muy cómodo, es un accesorio que se puede combinar incluso con su traje de baño, ¿sí? Y pues puede disimular aquellas cosas que no les gustan mucho, ¿sí? Y como les digo, este, si no quieren usar un vestido de esos delgados pero largos, bueno el pareo pues viene siendo muy padre, ¿sí? Pero pues así que ustedes deben de considerar si está dentro de sus gustos y las va a hacer sentir pues cómodas, ¿no? Porque también no se vale que usen el pareo nada más porque pues lo usan varias o yo les estoy recomendando que lo usen, ¿no? Entonces si lo van a usar, les digo, traten de combinarlo, ¿sí? Con su, este, con su traje de baño o con algún accesorio que lleven puesto, ¿sí? Ya saben, la combinación es básica dentro de un outfit, ¿no? Ahora, también tenemos pues los lentes de sol, definitivamente yo creo que hasta en la ciudad y en todos lados, como les digo, usamos este, este elemento, los lentes de sol que nos van a proteger justamente de los rayos o de que luego no podemos ver bien, entonces, bueno, los lentes que nos protegen, pues nos van a facilitar aún más la visión en la playa, ¿no? Entonces, este, si los van a llevar a todos lados, incluso hasta en el mar, pues traten como de a lo mejor ponerle alguna cintita o algo aquí amarrado al cuello para que, pues, cualquier movimiento o algo, pues no salgan por allá volando o ya se rompieron o ya se les perdieron, no sé, ¿no? Entonces traten de mantenerlos bien seguros y solamente los van a usar para estar caminando o algo, bueno, pues igual nada más se los ponen, pero si los van a usar para cualquier tipo de actividad, pues yo creo que mejor sí asegúrenlos bien para, pues, así que no tener un mal momento, ¿sí? Y que se hayan roto o que ya se les perdieron, ¿va? Y por supuesto también no olviden una bolsa, este, para echar sus cosas, ¿no? Por supuesto, porque luego andamos con las cosas en la mano, estamos todas incómodas, ahora dónde lo ponemos, entonces una bolsa yo creo que, este, más o menos grande o que ustedes calculen qué van a llevar en ella, pues está padre, que la tengan, ¿sí? Entonces, este, a las más así como que de ese estilo de la playa son las bolsas de paja, ¿sí? Este, es una magnífica opción, van de acuerdo al lugar, como les decía, porque pues ahora sí que las pueden poner en el piso, en la arena, en donde ustedes quieran y, pues, este, son a lo mejor también cómodas. Yo la verdad es de que no, no me acostumbro mucho a usar ese tipo de bolsas, pero las he visto y, como les digo, sí queda dentro de este lugar, de la playa, ¿sí? Porque pues algunas veces combina con las palapitas, las palmeras, ya saben, ¿no? O sea, todo eso. Pero, este, si ustedes quieren llevar a lo mejor también para alguna cena más elegante o algún, este, lugar donde tengan a lo mejor un desayuno o algo, pues a lo mejor una bolsa un poco más casual o una bolsa, por ejemplo, del tipo clutch para una cena, pues puede ser también una buena idea. Lo que yo les estoy diciendo, por ejemplo, en esta bolsa que ustedes van a llevar sus cosas es cuando ustedes van a la playa o a visitar algún lugar turístico o algo, entonces esa bolsa de paja puede ser muy útil, pero a lo mejor, como les digo, si van a un compromiso más casual o algo más formal por la noche, pues también tienen que tener en cuenta que llevar una bolsa es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la playa o, bueno, cuando estamos en la playa, a lo mejor, como les digo, tienen este, algunos compromisos, ¿no? Precisamente van a vacacionar, ¿no? Entonces, si sucede algo así y ustedes van a lo mejor a una junta, pues, de miembros de un club vacacional o a lo mejor, este, como les digo, reservaron en el hotel donde se hospedaron en algún restaurante que les pidan, pues ahora sí que una etiqueta, pues, más formal, entonces tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van así como a lo mejor a algún desayuno o algo más relajado, el asunto de día a lo mejor, pues ahora sí que los vestidos, este, con estampados así bonitos de flores, ya saben, hay, para las mujeres hay mil cosas en vestidos, en cuestión de vestidos, o también pueden ser una, unos jeans con alguna blusa fresca, ¿sí? Puede ser también un buen, este, una buena opción de usar o a lo mejor los tipos pescadores, ¿sí? Pero que no se vean deslavados ni nada, o sea, que se vean, pues, así que cuidados, ¿sí? Y como les digo, siempre, siempre cuidar, pues, la, la, este, la imagen, ¿no? Las chanclas definitivamente quedan fuera de cualquier outfit, ¿sí? Eso nada más es cuando ustedes están en la alberca o en la playa, no sé, bien, pero, este, para ya, en ocasiones más, como les digo, más casuales, formales, entonces, sí, este, unas sandalias, este, de tacón a lo mejor o algo pueden ser muy, muy padres, ¿sí? Entonces, sí, la verdad es de que las chanclas fuera, ¿sí? Que quitan muchos puntos, entonces lo que no queremos es eso, y, pues, este, sí, mejor lleven, prefiero a lo mejor hasta que lleven algo mejor unos tenis, ¿sí? Pero las chanclas definitivamente fuera, ¿no? Ahora tenemos a lo mejor también una ocasión a lo mejor casual, elegante, o sea, no tan formal, pero sí deben de ir ya un poco más arregladitas, entonces, pues, aquí, este, pueden ser faldas largas, un vestido, este, de para coctel, este, hotelas, ya les digo, así delgaditas, o sea, ustedes van a, o vestidos, digo, este, pantalones a lo mejor un poco más también de vestir, blusas de encaje, o sea, ya como que ustedes van a ir viendo a ver qué tipo de ocasiones, ah, bueno, pues, puedo usar esto, como les digo, siempre es importante ver la ocasión si es en el día, o en la tarde, o hasta en la noche, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya cuando es casual, elegante, ya es un poquito más, este, elaborado el asunto, por supuesto, los tenis ya quedan fuera, ¿sí? Pero, este, ya pueden disponer de más prendas, como les digo, ya un poquito más, este, arregladas, ¿no? Pero, como les digo, siempre tratando de respetar lo que son las prendas cómodas, las prendas un poquito holgadas, o bien de texturas muy, muy frescas, ¿no? Aquí también las sandalias pueden ser ya de tacón un poco más alto, ¿sí? Este, pues, sobre todo para ganar altura y, bueno, pues, que su silueta se estilice más, ¿no? Ya saben que los tacones y todo eso, pues, así que nos ayuda mucho a mejorar nuestra postura, a lo mejor caminar un poco más derechas y, por supuesto, lucir más altas, ¿no? Y, definitivamente, también tenemos las ocasiones formales. Como les decía, hay algunos restaurantes donde si ustedes no van de traje o van de vestido de gala, a lo mejor ni entran, ¿no? Entonces, aquí sí les pido, sí, que, este, pues, consideren un poco mejor qué es lo que van a usar. Sí, aquí, pues, este, yo creo que hay que, como les digo, hay que vernos de acuerdo a la ocasión. Entonces, aquí, este, pues, ya los vestidos, los pantalones de vestir son la mejor opción, ¿sí? Los vestidos ya, este, también que nos ayuden a resaltar el estilo y elegancia, sobre todo, ¿sí? Hay muchos, muchos estilos de vestidos, pero aquellos que nos van a dar más elegancia, ¿sí? Glamour, ya saben, o sea, ustedes saben lo que, en cuestión de vestidos, ¿sí? Cuáles son los que mejor nos ayudan, ¿no? Los colores, ya saben, son los más oscuros, negro, por supuesto, es el protagonista para ese tipo de ocasiones, ¿sí? Pero también pueden utilizar los monos, que son los que se usan de, 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 este, en una sola pieza, son pantalones que, este, la blusa y el pantalón, por así decirlo, están pegados, también pueden ser una buena opción. Y, definitivamente, aquí, los accesorios deben ser, pues, ya de mejor calidad, ¿sí? Las zapatillas altas, de tacón, las sandalas, a lo mejor ya no, ya no quedan tanto en este, en esta ocasión, pero sí, las zapatillas altas pueden ser, este, una buena opción. Y, por supuesto, el peinado, el maquillaje, pues, ya viene siendo también un plus que ustedes le van a dar a ese outfit formal que puedan conseguir para una cena en la playa, ¿sale? Y, bueno, pues, ahora sí que como recomendaciones generales, yo les quisiera decir que siempre, siempre, al final del día, ya saben, terminamos súper mojadas, ¿sí? Entonces, a lo mejor, si se van a trasladar de un lugar a otro, por ejemplo, de un tour al hotel, pues, siempre lleven ropa de cambio, ¿sí? Para que, pues, no se regresen mojadas, porque la verdad es de que es súper incómodo venirte toda húmeda y, o sea, siente muy, muy feo. Entonces, traten de llevar como que una ropa, una modita de cambio, para que, pues, se cambien y se sientan ya más cómodas, ¿no? Este, también les recomiendo que si van a llevar accesorios y ustedes están en el pleno sol y todo, la verdad es de que no les recomiendo que usen ningún tipo de accesorio, ya sea, collar, aretes, pulseras, porque la verdad es de que hay veces en que estos, sobre todo si no son, por así decirlo, finos, este, manchan la piel, ¿no? Entonces, con el sol, sobre todo, por ejemplo, los collares o algo llegan a manchar la piel y, pues, la verdad es de que es algo terrible traer marcas de ese tipo. Ahora, también si se van a depilar, depílense días antes, ¿sí? De que se expongan al sol, porque, pues, la piel queda muy sensible, ¿sí? Cada que uno se rasura, entonces, imagínense, se rasuran y se van al sol, imagínense pobre piel. Entonces, traten, por favor, de hacerlo días antes, ¿sí? Sobre todo aquellas zonas que van a estar expuestas al sol, ¿no? Como les decía, el sombrero o lo que usen, ¿no? Es sinónimo de que, bueno, ya olvídense del protector, ¿no? Al contrario, tienen que ir súper protegidas a, pues, así que a un clima que, pues, al que no están acostumbradas, ¿no? Entonces, siempre, siempre lleven su protector solar, ¿sí? Y aplíquenlo al menos una hora antes de que se expongan al sol, ¿no? Por supuesto, el maquillaje, como les decía, debe ser muy, muy ligero, ¿sí? Este, por así decirlo, natural, es decir, nada de bases pesadas, ni de maquillajes así súper exóticos, sobre todo, por ejemplo, para el día, para la noche, pues, a lo mejor es otra cuestión, pero para el día, ¿sí? Cuando el sol está así en su máximo punto, pues, imagínense cómo van a acabar con un maquillaje súper pesado, ¿no? Entonces, ahí traten de usar a lo mejor BB Creams, CC Creams, o sea, cosas muy ligeras, ¿sí? No con tal bases de maquillaje, ¿sí? Pero si llegan a usar bases de maquillaje, pues, que sean las que tengan la menor cobertura posible, para que, pues, a ver si que ustedes disfruten, ¿sí? Este, de su estancia en un clima muy, muy caluroso, ¿no? Para la noche, como les decía, en ocasiones ya más formales, pueden maquillarse a lo mejor un poco, recargar un poco más su maquillaje, pero de verdad yo les aconsejo que eviten a toda costa maquillajes muy, muy intensos, ¿no? Y ya si no quieren maquillarse de plano, tampoco salgan de cara lavada, a lo mejor usen a lo mejor su masca de pestañas a prueba de agua y listo, ¿no? Con eso definitivamente su expresión y todo va a cambiar, ¿no? Entonces, también no se me vayan de cara lavada, por favor, chicas, ¿eh? Y también si van a usar perfume, ¿sí? Este, recuerden que a veces el alcohol, ¿sí? Que nosotros aplicamos puede causar manchas si estamos expuestas al sol. Entonces, yo les recomiendo que mejor no usen, este, perfumes, ¿sí? Porque, pues, este, pueden ocasionarles manchas donde lleguen a aplicar, este, este líquido. Entonces, mejor eviten el perfumito, ¿sí? Y, este, sobre todo cuando se van a exponer al sol, ¿sale? Y por último, les quiero decir que el peinado también es básico, ya saben, una trencita o algo, pero traten de llevar peinados más relajados y no tan fijados como, por ejemplo, usando spray o el gel, ¿no? A lo mejor pueden usar su crema de peinar y, pues, con eso pueden evitar a lo mejor el frizz o, este, o que tengan un peinado muy, muy, este, muy rígido, ¿no? Entonces, hagan de lado un poquito el spray, el gel, ¿sí? Que son texturas muy, muy, este, este, que dan mucha firmeza, pero la verdad es que en la playa, pues, no necesitamos tanto, ¿no? Entonces, aquí la mejor opción son las cremas de peinar, ¿va? Y, bueno, pues, con estos consejos que les he dado, pues, creo que pueden lucir, ahora sí que un cuidado básico dentro de la playa en cuanto a accesorios, ropa, cómo pueden lucir un maquillaje, que lo vimos de manera muy, muy general, ¿sí? Pero creo que con esto ustedes pueden ya tener un poquito más claro qué es lo que definitivamente tienen que echar en su maleta, así lo primerito, ¿sí? Definitivamente, y, pues, ya algunas otras cositas que quieran llevar, pues, puede ser, pues, ya si caben, casi, casi, ¿no? Pero lo esencial es lo que ahorita les acabo de comentar, ¿sí? Entonces, pues, ahora sí que lo que queremos es que ustedes atraigan la mirada de las personas, pero de una manera positiva, porque la verdad es que cuando vamos a la playa vemos cada cosa que decimos, bueno, o sea, ¡ay! Nos dejan sin palabras a veces, ¿no? Entonces, pues, no queramos ser de esa lista de chicas, tratemos de lucir, ya saben, siempre nuestro estilo, ¿sí? Es lo que nos va a llevar a lucir más seguras, ¿sí? Proyectar definitivamente más confianza en nosotras mismas, ¿sí? Y si ustedes quieren adoptar alguno de estos elementos que yo les he platicado ahorita, siempre traten de hacerlo, pero con base en sus preferencias, ¿sí? Y no porque el maniquí lo trae puesto, o porque yo lo vi en la tele, y a lo mejor ya cuando ustedes lo traen ni siquiera les gusta. Entonces, traten de respetar siempre sus gustos, sus preferencias, pues, para que ahora sí luzcan una imagen increíble en la playa, para que se distingan, y como les digo, la confianza y la seguridad que ustedes proyecten definitivamente va a ser todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, como verás, estas prendas accesorios, pues, fueron muy específicas, espero que de verdad puedas, este, tomarlas en cuenta la próxima vez que te vayas de vacaciones, ¿sí? Y, pues, si ya los tienes, la verdad es de que, pues, no gastes de más, ¿sí? A menos que lo tengas, pero si no, pues, yo creo que con eso seguramente sales, ¿sí? Y, pues, por supuesto, vas a disfrutar muchísimo tus próximas vacaciones, y vas a disfrutar muchísimo de tu look playero, ¿sale? Bueno, chicas, pues, hasta aquí este Facebook Live de esta semana, espero que les sea de mucha utilidad el contenido que les he preparado, la verdad es de que siempre, siempre estoy ideando, ideando, pensando ahora qué les interesará, ahora que viene, por supuesto, ahorita las vacaciones ya están, y si se van a la playa, pues, por eso, por eso, justamente hice esta plática el día de hoy, ¿sale? Y, bueno, pues, cualquier comentario o consejo o alguna experiencia que ustedes tengan, me gustaría mucho saberlas, ya sabes, en los comentarios que están aquí abajo, pueden dejarla, este, me encantará leerlas, yo creo que a las chicas que estamos en esta comunidad, también nos encantará saber tus experiencias, para a lo mejor evitar algunos malos momentos, o bien para disfrutar de alguna buena experiencia que tú hayas tenido, y que nos quieras compartir, ¿sale? Y, bueno, pues, porfis, no olviden compartir esta plática, si les ha gustado, si creen que a alguien les pueda interesar o algo, por favor, ayúdame, ¿sí? No te toma nada, te toma un minuto, si acaso, porfa. Entonces, pues, yo creo que, de verdad, es contenido de valor, ¿sí? Y yo creo que cualquier chica que lo lea, seguramente le va a ser de mucha utilidad, ¿va? Bueno, chicas, pues, yo me despido, ¿sí? Que tengan o que sigan teniendo una linda tarde de miércoles, tan rápido, ya a mitad de semana. No olviden que ahorita tenemos varias promociones, Indivina por Siempre, tanto en el diseño de ceja, como en el rizado de pestañas, ¿sí? Y también el próximo 28 de julio tenemos el curso de automaquillaje para mujeres ejecutivas, es decir, mujeres que se desempeñan en el mundo de las oficinas, a lo mejor que están al frente de un negocio y que necesitan mantener una imagen impecable. Bueno, pues, este curso de automaquillaje seguramente les va a ser de mucha utilidad, ¿sale? Ya saben, cualquier cosa, estoy a sus órdenes mediante inbox en la página de Divina por Siempre, ¿sí? O bien en el grupo privado de Facebook, Divina por Siempre también, ahí me pueden localizar siempre, ¿sí? Y yo estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca, ¿sale? Solo no olviden esas dos cosas que les acabo de comentar para que también me ayuden a pasar la voz, ¿sale? Bueno, chicas, pues, yo me despido, soy Dulce Hernández, nos vemos la siguiente semana en otro Facebook Live, ¿sale? Hasta la próxima. Un beso a todas, chicas. Gracias por estar aquí. Bye.